Muy buenas tardes para vos y muy buenas tardes para toda tu audiencia. Bueno, doctor, gracias, la primera vez que vamos a dialogar públicamente ya el tema de campaña y ya oficializado, quedan 24 días, nada queda para esta contienda electoral, ¿eh? Sí, la verdad que es un momento muy importante de la campaña, es un momento de caminar, es un momento de estar presente con toda la comunidad, de caminar los barrios, de estar en contacto con todos los vecinos, de transmitir las propuestas que tienen todos los candidatos, especialmente la nuestra, de Silvia, de los diputados, obviamente del gobernador, de nuestros candidatos concejales, es un momento importante para la vida democrática de nuestro país, del departamento, obviamente de la provincia, y para todos nosotros que tenemos que tener esa conciencia democrática de vivir en un Estado de Derecho, y qué más lindo que poder participar, poder ser elegido, de que nuestra comunidad pueda también elegirnos, es muy importante para toda la ciudadanía un proceso electoral como el que vivimos. No, no, bueno, nos quedan pocos días, vosotros, 24 días, ¿qué le dice la gente, doctor? Bueno, lo he manifestado siempre, lo he hablado inclusive con mi familia, realmente la muestra de afecto, muy importante, la gente nos recibe con mucho cariño, que se expresa en forma respetuosa, hace sus reclamos, nos pone en consideración sus proyectos, qué quiere para su barrio, qué quiere para la comunidad, qué quiere como sociedad, todo en un marco de muchísimo respeto, eso me sorprendió, porque no son momentos fáciles los que vivimos, son momentos difíciles desde todo punto de vista, y la gente demuestra permanentemente esa conciencia cívica, esas ganas de que nuestra comunidad progrese familiarmente, progresar familiarmente, es muy lindo y esas muestras de afecto nos dan más fuerza para seguir hacia adelante. En ningún momento le dijeron, vaya a hacer, son todos una manga de chantas, mentirosos, son todos iguales, prometo y no van a cumplir. Y los hay también, pero ¿qué hacemos? Seguimos escuchando, porque tiene razón, cada uno tiene su punto de vista y la democracia es eso, no todos coincidimos en las mismas opiniones, y después de decir eso, te aseguro que nos permiten que nosotros nos expresemos, y terminamos charlando, y terminamos hablando sobre distintas cosas, sobre distintas situaciones que hacen a la vida en común, y aunque no nos pongamos de acuerdo, al menos terminan escuchándonos, y seguramente después valorarán como corresponde, si les interesa la propuesta o no, y votarán, que eso es la democracia. ¿Qué nos lleva a incursionar a la política, teniendo en cuenta que es un abogado exitoso, la gente lo conoce a usted, y bueno, y dejar su profesión de abogado, de representar a muchas familias, representar a las familias contra el gobierno para que les paguen lo que es el tierra, el parque de la ciudad, el hospital entre el 107, digamos, ¿qué le llevó a esto a incursionar a la política? Bueno, Daniel, muy buena tu pregunta, porque me la hacen permanentemente, y mira, mi respuesta es muy sencilla, porque yo vivo en Chilecito, me desarrollo profesionalmente en Chilecito, mi vida está en nuestro departamento, mis hijos crecieron acá, en Chilecito, quiero seguir viviendo en Chilecito, y por supuesto, quiero morir en Chilecito, es el departamento de la tierra que uno ama, le hemos podido transmitir eso a mis hijos, y ellos tienen el mismo sentimiento de hallaigo hacia su tierra, y era el momento, creo, adecuado para poder, de alguna forma, intervenir en este proceso y tratar de cambiar nuestro departamento. Mira, yo estoy profundamente convencido de que en el lugar que nos toque, en este caso el Consejo Deliberante, vamos a poder ayudar a Silvia, a Silvia Gaitán, para que desde el municipio podamos hacer el mejor departamento de la provincia, porque Chilecito tiene históricamente ese destino, histórico, desde el punto de vista económico, social, cultural, deportivo, siempre fue precursor en la provincia, y creo que es el momento para que podamos intervenir, en mi caso, a través del Consejo Deliberante, y apoyándola, como te dije, a Silvia, que creo que es la persona indicada para que esté al mando de un municipio tan importante como el de Chilecito, y con proyectos que seguramente nos van a transformar, y como te digo, lograr que Chilecito despegue, y pueda salir de esta situación, que yo la veo un poco de un letargo, está como adormecido, y necesitamos que se desarrolle desde todo punto de vista. Y creí que es el momento adecuado para intervenir desde este rol. Hoy me puede tocar, a partir del 10 de mayo, y es que la decisión del pueblo de Chilecito es esta, que no sea en el Consejo Deliberante, y ese será el rol institucional que pueda llegar a tener acompañándola a Silvia. Y creo que de ahí vamos a ser muy útiles para que Silvia pueda terminar esos anhelos de su primer gobierno, que han quedado muchas cosas por hacer, y que estoy seguro que la va a concretar en un segundo mandato. No obstante eso, seguramente, bueno, yo con usted charlo mucho, yo también charlo con mis hijos también, doctor. Y la gente está cansada de eso, de los políticos millonarios, y de un pueblo pobre, de políticos millonarios con sueldo de recibo, con sueldo, bien dicho, de su recibo de sueldo pobre. Digo, ¿va usted, va a intervenir el Consejo Deliberante, o va a ser un alcahuete más del Intendente, es decir, no van a mirar por otro lado, no van a interpelar, no van a preguntar, porque la gente, eso lo ve con cada político, ¿no? Por supuesto, Daniel, parte de las charlas que tuvimos con Silvia cuando ella me propuso, al cual le agradezco profundamente la posibilidad que me dio de acompañarla en su fórmula, fue justamente esa decisión. Un Consejo Deliberante tiene que ser ágil, moderno, inclusivo, abierto, participativo, que la comunidad pueda participar. Ese es el rol institucional que tiene un Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante debe ser, democráticamente hablando, creo yo, el lugar o el órgano más importante de la vida democrática de un país, porque es donde los vecinos se representan a través de la voluntad popular con sus representantes. Y ese Consejo institucionalmente no tan solo significa legislar, o sea, dictar las ordenanzas que hacen a la vida de una comunidad, sino también ejercer el control, ese es el rol también que tiene, es controlar al Ejecutivo Municipal. Cuando hablamos con Silvia, parte de esa charla era eso, o sea, saber que mi rol no tan solo es de legislar, junto con los concejales, sino también de hacer un control del destino de los fondos que realiza el municipio. Ese control es parte de la vida institucional de un Consejo, y hace a la transparencia y a la honestidad a la que se hace referencia. Un concejal tiene que cumplir esa función, debemos jerarquizarlo, tenemos que volver a entender que el rol del concejal tiene una responsabilidad política muy grande, y que es un orgullo y es un honor representar a la comunidad, porque es el voto popular que lo lleva el Consejo. Ese rol es el que debemos garantizar a través de una participación ciudadana. El hecho de que puedan intervenir muchas más personas en las decisiones, siempre a través de sus representantes, es muy valorable y es una participación activa que debemos, primero, reformular, porque como decís vos, está como, no tiene la jerarquía que debería tener. Y segundo, de darle la importancia al rol de concejal desde ese punto de vista. Cosa que en este momento es como que existe un desprestigio y que debemos recuperar. Sí, porque dicen que ponen mucho, te habré escuchado, tenemos el peor consejo deliberante de la historia, y creo que deben jerarquizarlo de nuevo. Bueno, siempre uno tiene que mirar hacia adelante, nuestra visión siempre es a futuro, los proyectos que uno tiende a buscar, sería un poco injusto que me exprese sobre el actual funcionamiento. Encima, tallando una opinión personal que pueda yo tener, siempre hay que mirar hacia adelante. Hay que proyectarnos hacia el futuro, y ese es el rol que Dios quiera que nuestra comunidad nos dé el 7 de mayo, en mi caso, en el Consejo Deliberante, y Silvia en el Ejecutivo Municipal. ¿Y qué piensa usted como nuevo político en esta contienda electoral? Que Silvia, ella lo dijo, la única cara respetida es ella. El resto, bueno, el candidato a diputado, el contador Raúl Cabral, dos médicos, Laura Romero, el señor Julio Librani, y una cara repetida, pero una persona que muchos quieren, como Chichi Uniquen, digamos. Pero en este caso en particular, ¿qué piensa usted, para sacar adelante a Chilecito, de esta situación que vemos como que hemos retrocedido en el tiempo, ¿no? Su calle es destruida, falta de iluminación, falta de higiene, ¿eso le expresa también, lo escucha eso de la gente, doctor? Bueno, en primer lugar, cuando Silvia me propuso que la acompañe en su fórmula para estas elecciones del 7 de mayo, también me dijo que iba a tener la decisión de que, junto con su equipo, y con, no una decisión a dedo, sino participativa, de dar e incorporar a nuevas personas, a nuevos jóvenes, y en este caso, se ve a, se manifiesta la situación cuando uno lo ve a Saúl Cabral encabezando la lista de diputados. Saúl Cabral tiene 36 años, y está a cargo de la gerencia del Banco Fioja y de Joga Flar. Con su corte de edad, un joven profesional está demostrando capacidad, está demostrando seriedad, honestidad, transparente, que es lo que pide nuestra comunidad. De hecho, yo cuando camino me sorprendo porque él tiene una visión, como todo joven, muy superadora, y sobre puntos muy importantes que a lo mejor uno, que no es tan joven, es como que queda un poco atrasado, pero hay que seguirle justamente estas ideas, porque son las que piden nuestra juventud, los jóvenes, ideas innovadoras. También está la doctora María Laura Romero, que también fue una gran sorpresa porque son personas que no han intervenido en la vida política de nuestro departamento. Y como dijiste vos, también la experiencia de una gran persona, un gran médico, un gran profesional como es el doctor Julio Librani. También con la presencia de Vine Viajando de la Rioja, en uno de los actos que hubo hace poco, y tuve la oportunidad de traerla a Chichi, me vine con Chichi única en Hablando. Seguro que quería pasar, llegar hasta Famatina, más o menos, y no quedarme acá en Chilecito, porque venía contándome todas sus historias, todas sus experiencias, realmente nos nutre de su sabiduría política para movernos y cómo hablar con la gente, porque acá hay que tener un contacto directo con nuestra comunidad y quién mejor que Chichi que nos traslade esa experiencia. Y así, también en la lista de concejales, porque fíjate que cada uno, yo, sorprendido también con la integración de gran cantidad de jóvenes en todas las colectoras. Si bien, por ejemplo, la encabeza, una de ellas, Julio Palacios, la otra, Marcelo Valverde, que van por su reelección, tenemos la posibilidad de tenerlo a Chichi Acosta en otra de las colectoras, a Cristina Barrio Nuevo, a Emanuel Guevara, gran dirigente de Barrio del Parque, a Gastón Gallardo, muy joven, muy joven, 26 años, en Monogasta, y Gustavo González Falcón, Vicky González Falcón de tradición peronista, familias peronistas de Chilecito. Creo que se conformó un gran equipo, un gran grupo de personas que trabajan como eso, como equipo, como grupo, y que en la calle lo demuestran y la gente ve esa unidad. Por supuesto, siempre buscando el proyecto político del gobernador, Ricardo Quintela y Teresita Madera. Cuando vi toda esa situación, me dio la esperanza de poder trabajar para nuestra comunidad, me dio las ganas suficientes para poder intervenir, obviamente charlándolo con mi familia porque no es un proceso fácil, me cambió la vida porque uno está haciendo otras cosas, mirá, hoy estoy en Los Altos haciendo otras actividades, no las que solía hacer, y eso es muy lindo porque la gente nos recibe y nos da esa fuerza, esa esperanza de que nuestro departamento va a cambiar. Tiene que cambiar porque tiene todo, tiene talento, tiene recursos humanos, tiene los recursos naturales, tiene la gente para poder desarrollarse y transformar, como te dije al principio, en el mejor departamento de la provincia. Doctor, usted, bueno, hablo del amigo Piqui González Falcón, yo recuerdo que jugamos juntos, él era un muy buen arquero de Atlético Chilecito, habló de la edad ahí del doctor de Contrador Cabral, ¿cuántos años tiene usted, Fernando? Yo tengo 52 años, Daniel. 52 años, bueno, fue un muy buen número 5 usted de Atlético también, y yo siempre, antes le dije a la profe Silvia Gaitán cuando estaba como intendenta, y se lo dije a este intendente, y usted le va a llevar en el ámbito deportivo, cuando un técnico ve que un jugador anda mal, usted como un jugador, si usted en un 5 da un pase a Daniel Fría y un lateral y yo le devuelvo y en vez de dásela a usted se la pateo a la tribuna, usted lo mira al técnico y le va a decir che, hace cambio, hace cambio porque así vamos a perder. Bueno, yo en su momento a Silvia Gaitán le dije que tenía que hacer cambio, no me dio bolilla, se lo dije a este intendente que tiene que hacer cambio, no me dio bolilla, me dijo que iba a seguir con el mismo equipo, y con el mismo equipo, si usted entiende de fútbol, Fernando, vamos al muere, si no se hace cambio a tiempo, usted va a poner esa impronta, digamos, le va a decir a Silvia, Silvia, hay que hacer cambio porque hay funcionarios que no responden a una expectativa, a un proyecto que se tiene como gobierno. Bueno, primero, obviamente que la situación que me planteás es obviamente en el caso de que la comunidad chileciteña nos elija el 7 de mayo como intendente y vice intendente electo. Por supuesto que Silvia conoce todas las situaciones que se pueden plantear en un gobierno, tiene la experiencia suficiente de estar al frente de un municipio como siempre digo, uno de los más requirientes de la provincia. chilecito demanda demanda de todo tipo que se le hace referencia a las situaciones de los servicios y chilecito ha crecido ha crecido poblacionalmente, ha crecido en todo tipo de demandas y los funcionarios tienen que estar a la altura de esas circunstancias, no tan solo a lo que hace a los servicios propios que presta un municipio, sino a todo lo que rodea el desarrollo de un departamento. Tener en cuenta Daniel que lo principal en esta ya de la vida que uno hace permanentemente por todos los barrios y por todos los distritos de nuestro departamento es el empleo. Es una situación muy importante entre otros reclamos, pero tal vez el más importante para mí es la situación de empleo porque eso repercute en los jóvenes, repercute en la salud de todas las personas, en la salud mental, el hecho de tener un trabajo implica la posibilidad de estar tranquilo hasta familiarmente, de traer recursos a su hogar, implica muchísimos factores que rodean el tener un trabajo estable con condiciones de seguridad, con un sueldo mensual, esa tranquilidad es lo que los chilexisteños en su gran mayoría se están requiriendo. Entonces, los funcionarios tenemos que estar viendo esa problemática y esa problemática se va a dar en el sentido que los funcionarios sepan, por ejemplo, yo estimo que eso debe estar ocurriendo, que si tenemos un gasoducto que está pronto a llegar a Chilecito porque uno ve la obra que ya está en Chilecito el gasoducto, estimo yo que ya se tiene que estar preparando el municipio para saber dónde se va a desarrollar un parque industrial, saber de que un gasoducto implica no tan solo la posibilidad que muchos chilexisteños puedan tener su red residencial de gas natural sino también a las empresas poder aboratar sus costos y las que puedan erradicarse tener condiciones favorables para que puedan invertir, saber dónde se va a erradicar este parque industrial, saber qué normas, ahí por ejemplo ingresa el rol que puede tener un consejo deliberante o el propio diputado electo de saber qué legislación tiene que dictar para que esas empresas que están o las que se van a erradicar puedan ser seducidas e invertidas en un departamento tan importante como Chilecito que no va a solucionar una gran carencia como es el empleo, entonces los funcionales ya tienen que estar trabajando sobre esa situación, quien no lo entienda de esa forma seguramente que estará solamente para ocupar un cargo y la gente en nuestra comunidad ha avanzado de tal forma que ya sabe quién es quién, cómo se debe resolver esta situación y es sabia y sabrá decidir y obviamente hay que ser respetuoso de esa decisión popular. Hay que incorporar a la Universidad Nacional de Chilecito a los proyectos aprovechando el potencial humano, hay muy buenos científicos, aquellos que tienen una cierta experiencia, docentes que vienen de otra provincia al departamento como para aprovecharlo y hacer eso lo que usted acaba de hacer mención. Por supuesto, yo no tan solo que hay que utilizar, hay que incorporar a la universidad en la vida de la comunidad, es muy importante una universidad nacional en este departamento, sino que hay que utilizarla, hay que saber utilizar todos los recursos que tiene la universidad y para eso es lo que yo siempre he hablado con muchos de nuestros compañeros que es jerarquizar la situación del departamento desde el punto de vista institucional. El hecho de que uno diga incorpore a la universidad o la utilicemos a la universidad en el buen sentido de la palabra implica el respeto a las instituciones, jerarquizar las instituciones de nuestro departamento. que el Consejo Deliberante por ejemplo tenga una relación muy fluida con la universidad, que la municipalidad tenga una relación fluida con la universidad, permanente contacto entre los funcionarios, entre sus áreas, porque esa posibilidad le va a dar a que crezca nuestra comunidad y que nuestros jóvenes que muchas veces deciden irse a otras provincias y algunos hasta hoy hasta deciden irse del país, vean que su futuro está en nuestro departamento. Yo quiero que mi hijo venga Chilecito que esté acá él se puede estudiar a Córdoba y siempre me anhelo es que vuelva acá, que vive en nuestro departamento, pero si no le damos las herramientas seguramente él y otros jóvenes decidirán irse hacia otro lugar y esa es la pérdida de talentos que tenemos porque hay muchísimos jóvenes, es un dato que lo he escuchado yo a Saúl Cabral porque tiene muchísimos datos Saúl respecto de los jóvenes y escuchaba de que muchos de los talentos más importantes que hay distribuidos en muchos países del mundo son chinesiteños, son chinesiteños y hemos exportado digamos conocimientos y se han ido de nuestro departamento y así médicos, abogados, hablo de carreras tradicionales pero solamente habrá muchos otros que decidieron esto porque no había oportunidad. Creo que eso debe cambiar, creo que Chilecito tiene ese potencial para volver a ser el mejor departamento de la provincia, queremos que así sea y como te dije al principio queremos darle esas herramientas desde el Consejo a Chile para que transforme la realidad de los chinesiteños y vuelva a ser Chilecito la cabecera de la provincia en ese sentido de decir qué pujante que es nuestra gente, qué pujante que es nuestro departamento, que lo es pero que falta ese desarrollo institucional, ese marco desde el gobierno para que nuestro pueblo se desarrolle y pueda vivir mejor. Es de todo lo que pude hablar con todos en los vasos y en los distritos es vivir mejor, es tener transporte, es tener educación, es tener salud, es poder ir a la universidad, tener un trabajo. Bueno, ahí está la responsabilidad de nuestros gobernantes para que eso pueda dar y esa es la responsabilidad que uno ha tomado ahora de decir, bueno, me pongo a consideración de los chinesiteños y Dios quiera que nos elijan y elijan a Silvia y podamos estar a partir de diciembre de este año. No obstante eso, doctor, como abogado que a usted le preocupa el tema de la droga, le preocupa cuando sale pintada en las murallas dicen no al narcomunicipio, le preocupa cuando hay funcionarios que se detienen por narcotráfico como los funcionarios que se detuvieron de este intendente y que el propio intendente vaya a declarar en la justicia federal, ¿le preocupa eso, doctor, para nuestra juventud? Bueno, primero quiero ser respetuoso en no emitir un juicio respecto de, en mi salida de abogado lo conozco perfectamente, de emitir un juicio que implique afectar el buen nombre y honor de alguna persona o algo que esté relacionado con esa situación porque desde el punto de vista de un abogado siempre tenemos que preservar esa situación porque muchas veces se dicen cosas, se habla, se expresa sin tener en cuenta todos esos factores. Se ha hecho esa aclaración, yo simplemente sí puedo decirte que es obvio que el problema de los jóvenes vinculados a la droga es muy importante pero eso también es parte de lo que acabo de hablar anteriormente, el hecho de no tener empleo, el hecho de no tener un futuro, el de ver que no hay una situación clara para ellos, es muy fácil entrar en una situación así y es muy difícil salir y si encima existe un estado ausente o con pocos recursos para ver esa problemática, eso se agrada considerablemente. Por eso creo que parte del desarrollo de lo que hablábamos involucra esa situación que es parte también de esa salud mental a la que hacía referencia porque uno cuando está bien mentalmente se dedica a hacer las cosas que tiene que hacer a trabajar a estudiar a hacer deporte a vivir la vida porque eso es estar bien viviendo, viviendo obviamente vivir la vida como te digo no es todo saber de rosas todos tenemos problemas todos tenemos pasamos un momento de crisis tenemos inconvenientes pero siempre mirando hacia el futuro tenemos una esperanza eso es lo que hay que recuperar la esperanza de una comunidad organizada una comunidad que sea respetuosa de sus leyes de sus instituciones y que permita el desarrollo de la vida familiar eso es lo que queremos bien doctor bueno lo dejamos que siga recorriendo ¿dónde qué barrio están doctor me decía? estoy en los altos de Chilecita en el urbano 18 urbano 18 muy bien muy bien le mandan saludos a el amigo Gustavo Bollinger la gente de barrio independencia un gusto conocerlo y escucharlo bueno hay gente que dice que son fueron usted lo defendió que muy bien la palabra cuando la ponía el doctor del pueblo y me sorprendió que la gente se alegre con usted doctor bueno muchas muchas gracias la verdad que son esas muestras de afectos que como te digo creo que era el momento para que podamos intervenir era el momento también para devolver tanto afecto en uno que vive en una comunidad como la de Chilecito que quiere tanto y que es muy lindo caminar y que a uno lo escuchen que pueda transmitir una una esperanza un proyecto y que eso sirva también para que muchas personas puedan intervenir yo cuando Silvia me propuso esto dije bueno yo me voy a animar voy a animarme a eso porque muchas veces uno dice no me quedo por tal o tal cuestión yo me animé y pido que toda la comunidad y mucha gente se anime a intervenir se anime porque muchas veces uno cree que no está capacitado para hacerlo y hay muchísima gente que tiene muchas capacidades para para estar desenvolviendo cargos de decisión y responsabilidad porque a esa decisión y responsabilidad hay que agregarle honestidad transparencia hablar de frente y eso creo que es la característica de nuestra gente y en ese sentido todos tienen que animarse y tratar de intervenir para que cambiemos la realidad de los chiles y sellos mira el hecho de que uno camine el barrio y transforme la realidad de una sola persona uno ya tiene la conciencia tranquila y está como tranquilo mentalmente porque está por lo menos ayudando aunque sea escuchándola y ya seguro que puedo escuchar hasta las 12 en la noche mucha gente y eso eso ayuda ayuda más allá del hecho de que se necesitan muchísimas cosas y para eso hay que trabajar mucho por último doctor y qué mensaje le da usted a esa gente que dice no voto a ninguno porque hay mucha gente que no cree saber nada con nadie qué mensaje le da doctor no que lo peor que puede hacer más allá de respetar las decisiones de cada uno porque ese es el ámbito democrático que hay que respetar que decida porque el hecho de y que escuche que escuche las propuestas tal vez está un poco desilusionada porque la política en sí como se ha venido mostrando más que todo está vinculada a otros aspectos que no son los que la gente quiere a ver yo puedo decirte hace un ratito solamente me dice referencia a lo que era un municipio en cuanto a los servicios básicos de alumbrado limpieza recolección de residuos seguridad todo lo que involucra básicamente un municipio pero si a mí me escuchan por ejemplo de que Silvia en el municipio tiene proyectado hacia un polo turístico gastronómico en la estación número uno que esto va a posibilitar numerosos puestos de trabajo y un polo gastronómico que va a jerarquizar no tan solo la actividad turística de nuestro departamento sino también la urbanización de vallas como Paimán Norte o judiciales eso genera puestos de trabajo eso genera muchas cosas también un proyecto muy ambicioso que es la ayuda de los poetas a partir del kilómetro cero un proyecto que es mejorar todo lo que es el Cristo del Corte Suelo por el lado de Samoyhuasi hasta la recuperación del parque Arturo Maraz el parque municipal o sea puedo hablar de muchísimos proyectos y eso es lo que va a ser la diferencia respecto de una propuesta común y que desilusiona muchas veces a la gente porque dice ¿qué propuesta me va a dar? yo quiero saber para qué te voy a votar bueno nos va a votar por esta circunstancia en el caso de Silvia con todas estas cuestiones vinculadas a la producción productivas al turismo buscando generar empleo y fuentes genuines de trabajo esa situación cuando pueda ser escuchada por nuestra comunidad te aseguro que cambia muchísimo el carácter de la gente vos me preguntaste hace un rato si había gente que no nos trataba bien o si tenían alguna cuestión bueno sí por supuesto que la hay hay mucha más gente que nos acepta obviamente y hay algunas que están en esa situación pero cuando vos les explicas este tipo de proyectos que implican generar puestos de trabajo o que nuestros departamentos crezcan automáticamente cambian la situación porque ven que aunque no te guste o aunque a lo mejor tengan decidido votar otras personas ya tienen en su mente esa posibilidad de decir ah voy a decidir por algo concreto porque hay algo que me gusta este proyecto me gusta me decido y voto después la voluntad popular es la que decide y como te dije es respetuosa pero en ese sentido humildemente le pido a la comunidad de Chilecito que acompañe a nuestro gobernador Ricardo Quintero y Teresita Madera que acompañe a Silvia Gaitán para que pueda estar nuevamente en el municipio y a cualquiera de las colectoras a las cuales trabajamos como equipo y que son excelentes personas honestas transparentes como Chichi Acosta como Julio Palacio como Marcelo Galverde como Gustavo González Falcón como Cristina Vaso Nuevo como Gastón Gallardo como Emanuel Guevara bien lo dejamos doctor que siga recorriendo vamos a tener la semana que viene para yo estoy llominando estoy acá parado y ya está lloviendo está llovinando más o menos acá bueno nos vemos doctor gracias querido bueno Daniel muchísimas gracias por permitirme empezar un programa tan caro para los chilesiteños porque toda nuestra comunidad te escucha y esta posibilidad de de poder hablar y que nos escuchen todo en nuestra comunidad es muy linda y te agradezco enormemente esa posibilidad muchísimas gracias Daniel